No somos conscientes de la gran importancia que tiene el perdón en nuestra vida. Evidentemente todos sabemos lo que es el perdón, al menos su definición, pero no somos realmente conscientes del peso, de la influencia que tiene realmente el perdón en nuestra vida a muchos niveles. A nivel de salud física, a nivel de salud mental, a un nivel más profundo en relación a nuestra evolución de nuestro ser, a un nivel también de libertad. Ahora iremos reflexionando. A muchos niveles el perdón tiene una influencia muy fuerte y como muchas otras cosas muy importantes, se nos olvida. Es como que estamos absolutamente dormidos en esa hipnosis colectiva e individual y no somos conscientes de cómo nos afecta realmente, como decía, a muchos niveles del perdón. Vamos a intentar comprender esta afectación. A nivel de salud mental, evidentemente creo que no hace falta tener una gran inteligencia para saber cada uno ya en su propia vida cómo nos resta, cómo nos desequilibra absolutamente el hecho de tener resentimiento, de tener heridas abiertas en nuestro interior, que no somos capaces de sanar porque no somos capaces de perdonar. Cuando hablamos de perdonar, ahora lo veremos más adelante, estamos hablando de dos direcciones. El perdón al otro y el perdón a uno mismo. Que en definitiva el perdón a uno mismo, no tengáis ninguna duda que es el más importante de todos. Porque no sirve de nada perdonar al otro si realmente no nos perdonamos a nosotros mismos. Porque evidentemente desde la conciencia de unidad sabemos y desde la minor emoción estamos hartos de ver miles de casos donde tú puedes hacer todo el ejercicio de perdonar al otro, pero evidentemente si no te perdonas a ti mismo no sirve absolutamente de nada. Ahora lo veremos. Pero vamos a empezar por donde estábamos. Evidentemente es un gran desequilibrio interno el hecho de no sanar, de no cerrar heridas que han quedado abiertas y que evidentemente nos hemos sentido heridos, ya sea por una situación interpersonal con otra persona, una relación significativa, lo que sea. Evidentemente está más que demostrado a través de estudios empíricos. Hay muchísima literatura científica en la literatura de la psicología que indica evidentemente cómo el perdón es clave para fomentar y para garantizar nuestra salud mental, nuestro bienestar psicológico, etc. Evidentemente también hay muchísima literatura que relaciona que el perdón, ese equilibrio interno, esa paz interna, evidentemente también tiene un impacto muy fuerte a nuestro cuerpo, a nuestra biología, es decir, a nuestro estado físico, a nuestra salud física. Entonces se sabe cómo el estrés y evidentemente cuando no practicamos el perdón y cuando nos quedamos con muchos deberes por hacer a nivel interno y estamos en desequilibrio, evidentemente esto afecta a nuestra biología, afecta a nuestro bienestar físico. La literatura científica lo sabe, lo sabe. Hay muchos estudios que indican y que se podrían resumir, evidentemente, aquí me podría alargar muchísimo, pero que se podrían resumir que se correlaciona esa importancia entre ese equilibrio interno, esa paz, esta autogestión emocional interna con evidentemente diferentes afectaciones al sistema inmune, a procesos de inflamación de nuestro cuerpo, a desequilibrios hormonales, etc., etc., dinámicas orgánicas que al final pueden realmente llevarnos a sufrir síntomas o a llegar a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, sea como sea, es clave para nuestra salud, tanto mental como física. Luego también el perdón es clave para nuestra evolución, porque evidentemente si nos quedamos en bucle, enquistados, atrapados en esa herida emocional, en esa situación que nos hemos sentido víctimas, que nos hemos sentido dañados o que nos hemos sentido culpables con nosotros mismos, es igual, aquí podríamos poner muchos ejemplos diferentes, pero en definitiva no sanamos esa herida a través del perdón, pues evidentemente nuestra alma, nuestro ser, nuestra potencialidad, nuestra potencial evolución queda frenada, queda enquistada, nos quedamos como bloqueados, como en stand-by, nos quedamos en ese bloqueo. Y luego, como os decía, para mí muy importante, bueno, todos los niveles son importantes evidentemente, pero para mí este es como el más idealista, que sería la libertad, ¿no? Es decir, si no somos capaces de mirar en nuestro interior, ser conscientes de nuestras heridas, trabajarlas, sanarlas a través del perdón, será como casi imposible que podamos ejercer, para mí, la mayor de las libertades, ¿no? Pues más elevadas, podríamos decir, que es la libertad emocional. Es decir, ¿cómo podemos elegir cómo queremos ser en cada experiencia? ¿Cómo pretendemos elegir quién queremos ser? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Por dónde queremos seguir nuestro camino si somos incapaces de perdonarnos y de perdonar, no? Será imposible. Si estamos funcionando, vamos a decidir, vamos a tomar las decisiones sesgados absolutamente por nuestras heridas. Y van a ser nuestras heridas las que lideren nuestra vida, las que decidan qué relaciones tengo, cómo las tengo, qué ideologías tengo, cómo afectan estas ideologías de mi vida. En definitiva, qué decisiones voy a ir tomando y qué camino va a tomar mi vida, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Justamente ser conscientes de la importancia de practicar y de al menos intentarlo en la medida que sea posible el perdón para poder ser más libres, seres más libres a nivel emocional y que nuestra vida no esté liderada, como he dicho, por nuestras heridas emocionales. Realmente vivimos en un mundo donde cada vez parece que se nos empuja y se nos está enseñando, de alguna manera, a sentirnos víctimas. Víctimas de las circunstancias. Víctimas de todos los problemas que podamos tener. La opción es que somos la víctima de ese problema que seguramente no tenemos mucho que hacer para cambiarlo, que no tenemos ninguna responsabilidad en relación a ese problema y que el camino que hay que seguir después de sentirse víctima es evidentemente condenar al otro porque el otro es el culpable de todo lo que te ha sucedido, es el mismísimo demonio. Hay que condenarlo, la condena es lo que más le gusta al ego y lo que es más fácil de hacer, condenar al otro y evidentemente perdemos la oportunidad de realmente tomar conciencia para qué estoy teniendo ese problema, qué me está diciendo ese problema de mí, cuáles son todas las decisiones que he tomado para llegar a ese punto. ¿Qué información inconsciente se está proyectando, se está reflejando en la situación que estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué puedo cambiar yo internamente? ¿Y cómo puedo trascender y sanar esa herida? Para salir de esa dinámica, subsanar eso y evolucionar. Claro, la gente se piensa que condenar al otro, no perdonarlo, pensar que es el culpable, que yo soy la víctima de todo lo que me ha sucedido y que no tengo nada que ver con lo que me está pasando, es el camino correcto y es el camino que más nos va a ayudar y la realidad es que no. La realidad es que es el peor camino que podemos tomar y sobre todo, como decía, no somos conscientes que tomar ese camino, guste o no guste, guste o no guste, nos va a dañar nuestra salud, nuestra evolución y nuestra libertad. No tengáis ninguna duda que va a dañaros a vosotros. Y ahora aquí saldría el ego, claro, entonces si alguien me ha pegado por la calle, me estás diciendo que esto... Dejaros de excusas. Estoy hablando de las relaciones más significativas que tenemos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Las relaciones más significativas que tenemos en nuestra vida sí somos responsables de aceptar ciertas dinámicas tóxicas, de acertar ciertas cosas que uno internamente sabe que no debería de aceptar y por falta de amor propio, por falta de coraje y por falta de conciencia, entramos en unas dinámicas que sí, somos responsables de entrar en ellas. ¿De acuerdo? No estoy hablando de situaciones extremas donde alguien sale por la calle y te pega en una piedra. No. ¿De acuerdo? Estoy hablando de lo que sí podemos cambiar nosotros, de lo que sí podemos decidir nosotros y de lo que sí debemos de cambiar y no lo hacemos. Entonces, fijaros, tenemos realmente asociado, lo que decía antes, hay dos tipos de perdón. El perdón a uno mismo, el perdón al otro. Fijaros, tenemos asociado automáticamente desde nuestro ego y cómo estamos estructurada nuestra psique, tenemos asociado que directamente el perdón es para el otro. Tengo que perdonar al otro, que el otro ha sido el culpable de lo que me ha sucedido y ese es el perdón importante, ¿no? Y yo puedo decidir si perdono al otro o lo condeno. Y lo que no entendemos, lo que no entendemos es que cuando condenamos al otro, cuando condenamos al otro, nos estamos condenando nosotros mismos. Ahora más adelante pondré un ejemplo de esto. Entonces, fijaros, no sé si somos conscientes de que cuando no ejercemos el perdón al otro y, por lo tanto, a uno mismo, me explico, cuando nos hemos sometido en dinámicas tóxicas, en relaciones tóxicas que nos están haciendo daño, ¿de acuerdo? Y comprendes, desde la conciencia de unidad y desde el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? comprendes que el otro ha sido la excusa perfecta para que tú, a través de él, te hagas daño a ti mismo porque es lo que tu inconsciente necesita que experimentes para que te reconozcas en esa experiencia y una vez tan reconocido te perdones por esos errores y lo puedas transformar a través del perdón más importante, que es el perdón a ti mismo. Si no hacemos esto, lo que sucede es que nuestra psique está dividida y cuando internamente nuestra psique contra más polarizada, contra más dividida esté, más fragmentada, porque hay una parte que se siente víctima, otra parte que acusa, otra parte que condena, ¿de acuerdo? Contra más fragmentados estemos internamente, menos paz interior vamos a tener, menos integridad psíquica vamos a tener, menos plenitud, podemos poner muchos nombres a esta idea que estoy diciendo y esto en definitiva para que os deis cuenta que al final el perdón es la propia salvación porque nos pensamos que bueno, pues no perdonar, ¿no? Bueno, dejar esas heridas internas abiertas, bueno, es como que se queda en el vacío y no. Si fuésemos conscientes hasta qué punto, hasta qué punto nos rompe por dentro no perdonarnos y no perdonar al otro también es importante. No somos conscientes hasta qué punto esto nos va a seguir en nuestra vida. No somos conscientes y nos va a seguir en nuestra vida en varias formas. En la experiencia que tengamos de vida nos va a seguir en repetir situaciones de dificultad en bucle y no efectuar el perdón nos va a afectar de diferentes maneras en nuestra vida. Una de ellas va a ser que en nuestra propia vida vamos a repetir situaciones en bucle porque esa información inconsciente no lo hemos trascendido no lo hemos sanado no lo hemos evolucionado no nos hemos de alguna manera no es como si estuviéramos en una rotonda dando vueltas en bucle no hemos salido de ese bucle no hemos trascendido esa información por lo tanto no podemos seguir nuestra ruta y eso son deberes pendientes que en esta experiencia vital se nos va a ir reproduciendo para ver si así le podemos dar trascendencia. Evidentemente vamos a morir a mí me gusta tenerlo muy presente esto y creo que la gente en su día a día no es consciente de que va a morir vamos a morir todos no se salva nadie entonces tenemos que tener más consciente que vamos a morir entonces seamos muy coherentes y tengamos mucha distancia disciplina para afrontar estos desafíos porque tenemos esta experiencia en esta dimensión de esta vida finita y nos pensamos como he dicho antes que los aprendizajes o el perdón que no hagamos ahora queda como en un hueco perdido y no la información no desaparece la información está en nuestro inconsciente individual y colectivo no desaparece como mucho puede ser transformada entonces fijaros si no hacemos los deberes en esta vida evidentemente aparte de sufrir y de no vivir desde la plenitud interna y la libertad que podríamos estar viviendo esto pues para quien tenga por ejemplo descendencia hijos pues evidentemente eso se transmite yo siempre digo que el mayor acto de amor que podemos hacer a nuestros hijos es perdonar perdonarnos y elegir y elegir amarnos lo resumo muy rápido hay diferentes doctores psiquiatras psicólogos neurólogos etcétera que llevan ya un tiempo estudiando de una manera muy rigurosa las experiencias cercanas a la muerte y entonces ahora no entraré en explicar todo esto pero resumiendo por diferentes patrones que se han observado de diferentes experiencias que han podido reportar personas que médicamente clínicamente han estado durante unos segundos o un tiempo limitado muertos y luego los han podido reanimar pues y han vuelto a la vida diferentes personas hay estudios súper interesantes que indican como patrones que se dan ¿vale? y esos patrones que se observan estarían indicando estarían sugeriendo que que la alma es decir una vez nuestro cuerpo médicamente orgánicamente biológicamente materialmente muere o sea ya es como si que no existe estaría indicando que nuestra alma si sigue existiendo en otra dimensión ¿sí? evidentemente no se saben los detalles de todo esto pero si se ha podido observar lo que estoy comentando entonces ¿por qué digo esto ahora? digo esto ahora justamente para indicar que no os penséis que el trabajo que no que no hagáis ahora para ser un ser más pleno más evolucionar ¿no? y aprender los aprendizajes que tenéis pendientes se queda en el vacío a mí al menos me funciona mucho repetirme estas ideas como para ser valiente y para tener coraje de enfrentar esos retos que todos tenemos aquí no se salva nadie que más pánico te dan más vértigo esas dinámicas que más cuesta cambiar contigo mismo etcétera ¿no? y a mí me ayuda repetirme como esas oye Sara que vas a morir vas a morir ¿sabes? sé valiente hazlo hazlo ahora no lo dejes pendiente ¿sí? entonces a mí al menos me sirve y por eso lo comparto en realidad os propongo que hagáis un ejercicio de autoobservación de esas heridas que al menos seáis conscientes que tenéis en vuestro interior que aún están pendientes de ser trascendidas y de ser sanadas a través del perdón que hagáis una observación de cómo realmente esas heridas la gran mayoría de veces son el resultado de una relación con vosotros mismos muy tóxica por ejemplo infidelidades ¿qué he hecho? ¿qué relación he estado sosteniendo durante tiempo conmigo misma y con el otro evidentemente de no atenderme de no escucharme de no ser honesta conmigo misma de no ser leal de no darme los espacios que siento que necesito de aceptar cosas que ahora lo veo con la distancia y no las debería de haber aceptado jamás ese tipo de trato o ese tipo de dinámicas o ese tipo de dinámicas por ejemplo las traiciones ¿cómo me he tratado con esa relación que me traicionó de esa manera? ¿qué cosas he estado pasando por alto? ¿qué cosas he estado aceptando que eran abusos hacia mi persona? que yo ya sentía que no estábamos en una relación de respeto equilibrada sino que era una relación de aprovechamiento de interés de abuso y yo lo aceptaba y luego me han traicionado bueno claro ¿qué has hecho para llegar hasta aquí? ¿qué decisiones has ido tomando? en el día a día pequeñas decisiones que vamos encubriendo como que no son importantes y lo son muchísimo las enfermedades ¿no? es decir ¿qué camino he recorrido para que mi cuerpo llegue a este punto de desequilibrio? para que yo llegue a este punto ¿cómo me he estado faltando el respeto a mí mismo? ¿cómo he estado silenciando mi voz interna? ¿cómo he estado acallándome para no realmente escuchar y cambiar lo que tenía que cambiar? porque a veces pues ya lo sabemos todos el camino más fácil es seguir con la misma dinámica taparnos los ojos y no querer cambiar nada porque evidentemente cambiar es un estrés pero es un estrés necesario quedarte enquistado en la dinámica es un estrés realmente cronificado en el tiempo y es el que realmente nos enferma entonces cuando realmente uno toma conciencia ¿no? de que él ha sido el responsable de crear pues por ejemplo esa relación que tanto daño le ha hecho luego en forma de infidelidad en forma de traición etcétera cuando uno realmente toma conciencia puede caer entonces en la trampa ¿no? de sentirse estúpido totalmente estúpido y decir ¿cómo he podido hacer estos errores? ¿cómo he podido aceptar esto 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 lo otro ¿no? y te empieza como a venir como ¿cómo he podido hacer esto? ¿y por qué? ¿en qué pensaba? vale entonces para no caer en la dinámica de entonces quererte bueno de la culpabilidad en definitiva una clave que os puedo decir ¿no? es que os repitáis como si fuera un mantra ¿no? cuando os viene esa sensación ¿no? de desequilibrio interno os recordéis a vosotros mismos ¿no? y a vuestro ser y os digáis mira yo nací y durante las primeras etapas de mi vida se conformó toda una serie de información y patrones de funcionamiento interno inconscientes no he decidido conscientemente muchas de las dinámicas y muchas de las cosas que han sucedido pero ahora que estoy tomando conciencia no tengo ninguna excusa y ahora es cuando he de aplicar el cambio hasta ahora lo he hecho hecho está seguramente uno estaba condicionado como he dicho por toda esa información que no somos del todo conscientes que está gobernando nuestra vida pero una vez lo ves no hay excusa hay que tomar las riendas ¿sí? entonces os sugiero que os recordéis a vosotros mismos esta idea y por último me gustaría terminar con un ejemplo porque siempre pienso que los ejemplos nos ayudan como a integrar cosas que pueden ser como más abstractas entonces voy a poner un ejemplo real pues imaginaros una niña que bueno pues desde muy pequeñita ve que su mamá sufre porque su papá se va con otras mujeres es infiel ¿sí? entonces esa niña que ve esa mamá sufrir desde el silencio ve como aguanta la situación pues para aparentar que la familia sigue unida ¿no? y sigue adelante y pues para bueno pues para para no fragmentar la familia los motivos que uno se quiera poner como excusa en ese momento ¿no? pero bueno esa niña pequeña que ve eso en su casa y lo sufre pues evidentemente juzga ¿no? condena a su papá como una persona pues pues bueno pues que está haciendo las cosas mal y que está haciendo daño a la a la mujer a su madre ¿no? muy bien pues hay una hay una frase ¿no? que que no he encontrado de qué autor es no la he encontrado ¿vale? pero yo sé que la sé esta frase y menos que sea mía yo la sé y no sé por qué la sé me da igual esto ¿vale? pero la frase es lo que juzgas hoy ¿sí? será tu condena de mañana ¿no? como diciendo ¿no? que lo que no somos capaces de ponerle comprensión y perdón en un momento dado la vida nos va a dar más oportunidades adelante para poder aplicar comprensión cuando aplique juicio cuando condené entonces ¿qué sucede? que claro la manera que tiene la vida de darnos oportunidad de aplicar comprensión donde hubo juicio es evidentemente replicando la experiencia para que puedas experimentarla desde otro punto de vista y darle otra trascendencia entonces el ejemplo que estaba poniendo esa persona que vive de pequeña esa situación de mayor con hijos etcétera descubre que su marido le es infiel ¿sí? entonces ahí tiene dos opciones tiene las dos opciones de condenar al hombre como malo de todos los males y seguir reforzando ese juicio y no poner comprensión o realmente preguntarse a ella misma desde la comprensión qué dinámicas qué responsabilidad tengo yo para haber llegado a ese punto qué he aceptado que no debería haber aceptado cómo me he faltado el respeto a mí misma qué tanto infiel he sido conmigo misma etcétera y comprender y hacer el cambio interno y una vez tú haces el cambio interno desde la libertad emocional luego y evidentemente según cómo responda la otra persona a tu cambio o no entonces desde tu respeto y desde el amor propio vas a tomar la decisión de si seguir con esa relación o no eso nadie puede decirte esa respuesta solo depende de uno mismo pero evidentemente lo que sí os puedo asegurar que si no se pone comprensión y perdón tarde o temprano esos deberes siguen pendientes así que bueno espero haber podido aportar un poquito de luz en el tema del perdón y nos vemos pronto y muchas gracias